Se jugó bien, se pasó bien, no hubieron peleas, no hubieron discusiones, al contrario, todos los votarios. Bueno, gracias a Anolo, que fue el que se llevó toda la pega dura de hacer los contactos, las llamadas. Bueno, güeyquito, felices de habernos recibido, esperamos que les haya gustado el escenario, hicimos lo mejor que pudimos. Muchísimas gracias por habernos recibido. Riqui, como siempre lo hacemos, destacar a las mujeres que juegan. Manolo, no estás solo. Que pasen a Modelo. Y en el noveno lugar, el equipo Santos. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Saludos a la Comarta! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a la Comarta! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tro y dos confecciones! ¡Aú! 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 ¡Espera! 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 ¡Viva Ale!